Sin duda es un momento emotivo para quienes eligieron a la Armada de Chile como su futuro y también para sus familias. Fueron en total 650 grumetes los que tuvieron su ceremonia de promoción. El lugar escogido el Estadio Cap de Talcahuano, donde además se rindió honores a las autoridades presentes. Así culmina un año de preparación académica y militar para estos grumetes. Aquí habían dos grupos grandes de marinero. Uno que son los que pasan a su segundo año. Y se van a Viña del Mar, en la Academia Politécnica Naval, y van a cursar las especialidades. Artilleros, torpedistas, navegantes. Y el resto, el otro grupo, terminaron un segundo año de cursar especialidades acá en la isla quiriquina. En la jornada también se graduaron marineros, quienes realizaron el tradicional juramento a la bandera. ¡Otro de ley y regalos vivientes! ¡Obedecer con prostitut y puntualidad! ¡Los órdenes de mil superiores! ¡Y momento de empeñecer! ¡Un buen invalente! ¡Honrado! ¡De abasto igual! Además se condecoró con el Gran Premio Primera Antigüedad a los marinos que obtuvieron las mejores calificaciones. Un día muy especial para la Marina. Es una ceremonia cargada de emociones, de simbolismo, como dijo usted, y que por supuesto los más contentos no son solamente los grumetes, sino que sus padres y familia directa, que ven después de un tiempo graduados a sus hijos, orgullosos y desfilando ante la patria. Así que muy contentos de estar presentes en este lugar. Y no podían faltar las salvas de honor para los nuevos marinos, quienes ahora comenzarán a especializarse luego de haber recibido la base de su enseñanza militar y académica en la Escuela de Grumetes.